El presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó al gobierno de Corea del Sur equipo médico como tanques de oxígeno y ayuda para la compra de productos médicos, informó el portavoz de la oficina presidencial, Cheong Wa Dae. Kang Mensook, portavoz de la Casa Azul, informó que en una llamada telefónica con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, Duque pidió asistencia de emergencia ya que su país cuenta con pocos recursos médicos para hacer frente al coronavirus en sus diferentes hospitales que albergan al momento a más de 900 pacientes con COVID-19. La oficina presidencial confirmó que el titular del ejecutivo, Moon Jae-in, estuvo de acuerdo en que Colombia es un país amigo y que le dará su apoyo a la región sudamericana ya que el COVID-19 no es un problema que se limita a un solo país y aseguró que Corea del Sur compartirá activamente su experiencia y datos clínicos con Colombia y otros países.